DIFF-PDF, comparar dos archivos PDF textual o visual. DIFF-PDF es una aplicación de interfaz gráfica de usuarios y utiliza para comparar dos PDF files. By por defecto la comparación es el de texto en cada par de páginas, pero la comparación de la apariencia visual de páginas también es compatible. Por ejemplo, si se cambia un diagrama o si es un párrafo formateada. También es posible comparar las páginas en particular o intervalos de páginas. Por ejemplo, si hay dos versiones de un archivo PDF, uno con las páginas 1-12 y la otra con las páginas 1-13 a causa de una página adicional de haber sido añadido como la página 4, pueden ser comparadas al especificar dos intervalos de páginas, 1-12 para el primero y 1-3, 5-13 para la segunda. Esto hará que DIFF-PDF comparar páginas en los pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, y así sucesivamente, a, 12, 13. Instalar DIFF-PDF en Ubuntu. Abra el terminal y ejecute el siguiente coma mando. Sudo apt-get install de IFF-PDF. 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 Gracias. 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 Gracias.